Muy buenas a todos, yo soy Dacuco y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy chavales, como podéis ver, os traemos el primer partido en colaboración con la colección de Adrenalin XL. En ese caso, hoy nos vamos a enfrentar contra Giotz1, que es otro youtuber de coleccionismo, ¿vale? Y estamos aquí para enfrentarnos contra él. Y nada, no será el único vídeo que vayamos a subir, porque dentro de poco volveremos a subir otra colaboración con otro youtuber. En este caso ha sido con el youtuber Giotz1 y ahora mismo os vamos a explicar lo que vamos a hacer. Bien, tenemos aquí cuatro sobrecitos de la colección de Adrenalin XL y básicamente nosotros tenemos dos equipos. Él tiene el Celta y nosotros representamos a la sociedad deportiva Leibar. Así que abriremos cuatro sobrecitos e intentaremos sacar cartas del Leibar. Si salen cartas del Leibar, pues obviamente van a contar gol nuestro. Pero si salen cartas del Celta, van a contar gol del rival. Por aquí en pantalla os saldrán las puntuaciones, ¿vale? Y es que si nos sale una carta normal de Leibar o del Celta, vale un golito. Si nos sale algún portero o escudo de cualquiera de los dos equipos, no vale gol. Cero goles, ¿vale? Luego los brillantes, casi todos los brillantes menos los guantes de oro, los supercracks y los balones de oro. Es decir, ídolos, factores gol, diamantes, titanes. Valen dos golitos, ¿vale? Luego supercracks valen tres goles, supercracks y supercracks plus. Y luego el balón de oro vale cuatro goles, ¿vale? No sé si en estos cuatro sobrecitos va a haber balón de oro, ¿vale? Pero nosotros tenemos que centrarnos en un único objetivo. Ganar esta primera parte. Así que chavales, este vídeo contra Gios no será lo único. Ya que como he dicho, este vídeo es la primera parte, ¿vale? Y si queréis ver la segunda parte, el desenlace de este duelo, ir abajo en la descripción que os he dejado su canal que previamente va a subir la segunda parte. Y allí se decidirá todo de quién ha ganado de los dos. Así que bueno, esto es la primera parte. Recordad que esto es la primera parte. Y si queréis ver el final del partido, a ver cómo hemos terminado, tenéis su canal abajo en la descripción, ¿vale? Después de que yo haya subido el vídeo, él tardará unos pocos días en subir su segunda parte, ¿vale? Así que nada, cuando el vídeo del rival esté listo, quiero que vayáis todos en los comentarios a apoyarme. A ver si podemos ganar este primer duelo de muchos que vamos a hacer. Así que sin nada más que decir, chavales, comenzamos con el vídeo. Bien, chavales, ya tenemos los cuatro sobrecitos en la mesa, ¿vale? Nosotros estamos preparados. No sé vosotros si estáis preparados, si aún no habéis dado like al vídeo. Os habéis suscrito al canal y no habéis activado la campanita, pues no sé a qué estáis esperando, ¿vale? Hacer esto un momentito, que no cuesta nada y es muy rápido, ¿vale? Así que voy a esperar un momento. Vale, lo has hecho. Ya podemos empezar con el vídeo, ¿vale? Voy a poner un poco de iluminación a esto. A ver. Ahí, ahí, ahí. Vale, pues tenemos cuatro sobrecitos, chavales. Eibar, Celta. Nuestro rival, Geots01, representa el Celta. Como he dicho, su segunda parte la tendréis abajo en la descripción si queréis ver el desenlace de este partido. Así que nada, vamos allá con estos cuatro sobrecitos, ¿vale? A ver si nos podemos adelantar en esta primera parte, ¿vale? Es como si fuese la ida, ¿vale? De un trofeo. O sea, de un torneo, perdón. Así que bueno, voy a bajar un momento la iluminación. Que hay demasiado ahora. Vale, así está bien. Vamos a por este primer sobrecito. A ver qué tal, a ver si podemos ganar este primer partido. Así que bueno, vamos a empezar. Tenemos a Yángel Herrera, del Granada. Le sigue Cabaco, del Getafe. Por aquí tenemos a Raúl Guti, del Elche. Tete Morente, del Elche Club de Fútbol también. Y vamos allá con las especiales. A ver si tenemos suerte. De momento no ha habido, ¿vale? Vamos a dejarlas por aquí mejor, ¿vale? Tenemos escudo y medio, ¿vale? Vamos a empezar con la carta escudo. Ahí está, tenemos el escudo del Granada Club de Fútbol, ¿vale? Las brillantes las dejaremos por aquí, ¿vale? Perfecto, que se vean. Bueno, está aquí. Que si no, con el fuego no se ve. Vale, y vamos con la otra especial, que a lo mejor debe ser un ídolo, ¿vale? A ver cuál es. Pues sí, es Eder Batalia, ídolo del Alaves, del Deportivo Alaves, ¿vale? Eh, la vamos a poner por aquí. Perfecto. Uy, va. Hostia, que hostia le he dado a la cámara. Vale, pues nada, chavales. De momento no hay movimiento. A ver, voy a poner bien esto. Que está mal puesto. A ver. Vale, ahora sí, ¿no? Vale. Pues nada, chavales. Vamos a por este segundo sobrecito. En este primero, como he dicho, no ha habido suerte. A ver qué tal el segundo. Así que nada, vamos a abrirlo y a ver qué suerte nos depara este. Bueno, pues empezamos bien, chavales. Ha marcado nuestro rival, Gios 1. Pues ahí está su primer gol, ¿vale? Lo ha marcado Nolito. Ahí está el gaditano, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí, los goles que nos vayan saliendo, ¿vale? Estas pues, no sé, las vamos a amontonar aquí, las brillantes, ¿vale? Pues nada, chavales, empezamos perdiendo 0-1, ¿vale? Nos acaba de marcar Nolito, ¿vale? Una pena, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver si podemos remontar en estos dos sobrecitos que quedan más en este, que aún tenemos que terminarlo. Así que a ver si podemos remontar. Por aquí tenemos a Johnson's, baby, del Cádiz, Joaquín del Betis, Fernando Pacheco del Alavés, Michael Malsa del Levante y ojo que tenemos una especial, ¿vale? A lo mejor debe ser supercrack. Ahora la vamos a ver. Y es, pues es un factor gol casi. Ahí está Jaime Mata, factor gol del Getafe, club de fútbol, ¿vale? La dejamos por aquí juntamente al ídolo de Bataglia. Y vamos a por el penúltimo sobre, chavales, que estamos perdiendo. Y esto hay que remontarlo, pero ya. O sea que a ver si podemos meter algún gol y a ver si podemos remontar también. Así que bueno, vamos allá. Tenemos a Leujen del Alavés, Le Sigue Pedraza del Villarreal. Por aquí tenemos a Joaquín del Valladolid, Le Sigue Carrillo del Elche, ex del Leganés, ¿vale? Vamos a dejar por aquí las normales. Luego aquí el código, ¿vale? Bueno, lo voy a poner aquí, perfecto. Y tenemos dos especiales otra vez, ¿vale? Empezamos con la escudo, que es el escudo del Real Betis Balompié, ahí está. Y la otra especial sería, que es un portero, sería Unai Simón, guantes de oro de la Elite Club de Bilbao. Y nada, chavales, en este sobrecito ningún movimiento de los dos equipos. Pero esto beneficia al rival, porque nos ha metido gol en el segundo sobre. Y esto nos perjudica, porque si vamos con la ida con una derrota, pues mal vamos, chavales. Pero bueno, a ver qué nos depara este último sobrecito. A ver qué tenemos por aquí, a ver si podemos hacer la épica. Y podemos al menos empatar. Así que bueno, vamos allá. Ya tenemos a Suso, del Sevilla. Tievico Reya, del Valencia. Luis Pérez, del Valladolid. Olivera, del Getafe. Jerónimo Rulli, del Villarreal. Y solo queda esa carta, chavales. Empate o derrota, ¿vale? Suerte que todavía queda la segunda parte. Pero ir a la vuelta con un marcador en contra es de lo peor que te puede pasar. Así que bueno, vamos a ver esta última carta. Por favor, si es ídolo, me da igual. Pero solo pido que sea de Leibar para poder optar al empate. Así que bueno, vamos a girarla. Y a ver qué nos depara, chavales. Casi. Bueno, bueno, no nos podemos quejar. Es un superhéroes, ¿vale? El Turboman superhéroes del Atlético de Madrid. Pero eso no ha valido para poder empatar este primer partido, ¿vale? Nos estrenamos las colaboraciones con una derrota en casa contra Geos 0-1 que representa el Celta. Como habéis podido ver, hemos perdido 0-1. El gol lo ha materializado Nolito. Por lo tanto, el Celta se lleva una ventaja mínima en este partido de ida. Así que ahora tendremos que esperar a la vuelta, como ya he dicho, en el canal de Geos 1. Que os lo dejaré abajo en la descripción, ¿vale? A ver qué nos depara esta segunda parte. Y crucemos los dedos, ¿vale? Para poder remontar. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros. Dar like. Activar la campanita. Comentar en vídeos cualquier cosa. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que seguramente será otra colaboración con otro youtuber, ¿vale? A ver si en este caso tenemos un poco más de suerte. Así que nada, chavales. Se despide de a poco. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.